en el debate dominicanos bienvenidos una vez más a su programa aristipo en el debate comentando frente a ustedes todo lo importante lo verdaderamente importante para que usted esté debidamente edificado sobre esos temas nacionales que deciden el presente y el futuro de los dominicanos le pedimos como siempre al inicio del programa por favor suscribirse toque la tecla de suscripción donde dice suscribirse y luego toque la campanita para que le avisemos que ya llegó su programa aristipo en el debate y de inmediato entramos en materia en el día domingo falleció la señora mérida durán madre del doctor abel martínez y de otros muchos muchachos dominicanos porque abel es el último de sus hermanos el más joven pero es quien más se ha destacado de todos ellos también está mayoban ex martínez quien actualmente es diputado por la provincia de santiago aristipo en el debate expresa su solidaridad su abrazo caluroso para los familiares de doña mérida empezando por el doctor abel martínez y mayoban ex el diputado y por supuesto a todos sus familiares no importa el rango que tuvieran frente a doña mérida el país prácticamente completo iniciando por el presidente de la república los ex presidentes de la república que tenemos entre nosotros y igualmente la mayoría de los líderes políticos nacionales han arriado la bandera del del combate de la controversia de la diferencia para acercarse a abel martínez y ofrecerle sus condolencias y por supuesto el el programa nuestro no podía ser otra cosa así pues que paz al alma de doña mérida durán madre del doctor abel martínez amigas y amigos en otro orden en estos días el presidente luis abinader ha dicho dos cosas primero dijo que él estará pendiente sobre sus funcionarios y los candidatos de su partido para que en la campaña electoral que se acerca ya está dando los primeros pasos digámoslo así estamos prácticamente ya en la pre campaña puesto que oficialmente es en el mes de julio que se abre la pre campaña quiere decir la parte que tiene que ver con que los aspirantes o precandidatos accionen dirigido al mes de octubre cuando será el día primero domingo primero que se van a elegir los que serán candidatos desde presidente de la república que es el puesto más alto hasta el más humilde de los vocales en cualquier distrito municipal del país entonces dice el presidente luis abinader que él estará pendiente repetimos para que la transparencia oiga bien la transparencia la ética y la honestidad no puedan ser violados por su gente lo otro que dijo más recientemente en una de estas provincias que visitó el fin de semana pasado es que está luchando su gobierno para eliminar la línea de pobreza en la república dominicana aristípaco en el debate no puede sino reírse de ambas afirmaciones no exageramos creerse porque un gobierno que surgió con gran apoyo de elementos ligados al narcotráfico de drogas por supuesto narcotráfico tráfico de narcóticos o al lavado de esto de dinero de este sector criminal comprobado gente que está incluso presa en los eeuu caso del diputado por santiago esta que está procesada aquí en el país gente que ha sido señalada incluso por la la procuraduría general de la república de que esté investigando a 5 ella dijo a varios y doña milagros ortiz bosch dijo que son 5 por el delito que más que delito es un crimen del narcotráfico se puede hablar de ética se puede hablar de transparencia se puede hablar de honestidad pero con usted le suma a eso no queremos ser radicales pero con usted le suma a eso la compra de alcaldes de legisladores de regidores de dirigentes políticos con dinero del estado porque cuando usted le da un alcalde que compró dinero para que haga obras en su municipio con cargo al estado es dinero del estado no es dinero de su bolsillo pero todos sabemos que no es verdad que se van nada más por las obras eso lo sabe usted y lo sé yo dinero para su posible reelección porque los van a repostular eso es ético eso es transparente eso es honesto usted y yo sabemos que no entonces presidente abinader por favor no le falte más el respeto al pueblo dominicano decir usted olímpicamente que va a cuidar la ética la honestidad y la transparencia en la campaña electoral por parte de sus candidatos usted no está siendo veraz en este caso y estoy cuidando en nuestro caso particular el respeto por la ley una ley establece que hay que dejar no se puede insultar al jefe del estado y yo estoy de acuerdo con esa ley usted y su partido cuando era en oposición y respetaban esta ley constantemente decían de todo del gobierno del pld tanto el del 2012 2016 que usted fue candidato como el 16 al 20 cuando finalmente usted logró ganar la presidencia de la república y nosotros cuidamos la forma que en aristipo en el debate pero no obedece a la verdad esa afirmación suya de que exigir exigirá en la campaña electoral transparencia ética y honestidad cuando todos sabemos el origen de su gobierno de su victoria en el 2020 y todos hemos visto cómo se está se está actuando en este momento todos los lo hemos visto y lo otro tiene que ver con la pobreza que usted está luchando y su gobierno para eliminar la pobreza en la república dominicana pero resulta que los viajes en yola se han disparado en los últimos meses durante su gobierno y porque la gente viaja en yola para comprarse de una villa en puerto rico o una torre o un apartamento una torre en puerto rico la gente viaja en yola buscando un mejor destino a veces uno se da cuenta que están tal vez desorientados porque con lo que pagan por el viaje pudieran emprender un pequeño negocio en la república dominicana y eso es verdad pero lo hacen porque han perdido la esperanza en un futuro en un porvenir decente para sí mismos y para sus familias usted habla de reducir el círculo de la pobreza en nuestro país pero resulta que se informa desde los eeuu que hay 25 mil dominicanos oiga el número 25 mil dominicanos que de los partidos emergentes o llamados así no sacan 25 mil votos que van a ser deportados hacia nuestro país como es lógico por las autoridades norteamericanas y que están que fueron detenidos en el cruce desde méxico hacia los eeuu y usted está luchando contra el círculo de la pobreza cuando la inflación está ahogando al pueblo dominicano que ve lo que más compra para comer que es arroz aceite huevo básicamente el dominicano pobre está parado ahí porque no puede hacer otra cosa ni pensar en filetes jamás en la vida y eso está por las nubes ha subido más de un 100% cada uno de esos productos durante su gobierno y usted está luchando para para eliminar el círculo de la pobreza que pena amigas y amigos que escuchemos estas cosas nada más y nada menos que del propio presidente de la república vamos a la pausa y venimos en breve muy en breve por tanto no se nos vaya nunca me fue tan necesario como hoy tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria juan pablo duarte aristipo en el debate amigas amigos aristipo en el debate de inmediato con ustedes con otros temas de interés la mayoría de la gente hace poco caso del tema de la economía es un tema realmente aburrido hay que reconocerlo la economía solamente le fascina a los economistas y a la gente que trabaja con el área de en cada caso en particular se informa y lo informa el banco central no aristipo en el debate que en el primer trimestre de este año ese trimestre es enero febrero y marzo los sectores construcción la edificación de viviendas sean apartamentos o sean casas o sean edificios o sean plazas en fin el sector construcción y el sector minería que son los dos elementos de la economía dominicana que más crecen constantemente al contrario en este trimestre bajaron estrepitosamente estrepitosamente y eso se debe al tema de los precios altos para los materiales de construcción al tema de los intereses bancarios que se están comiendo los beneficios de los constructores y además y esto es el gobierno por supuesto a la baja inversión pública quiere decir que el gobierno no está invirtiendo en la construcción por más que está hablando lo dice el banco central una entidad del estado dominicano si usted quiere gubernamental porque quien decide al gobernador y al vicegobernador es el presidente de la república no es un consejo ni la junta monetaria entonces tenemos baja en la construcción este primer trimestre baja en la minería debido repito a altos precios de los materiales de construcción a los altos intereses bancarios que están acogotando a los constructores y a la baja inversión por parte del gobierno en materia de construcción pública por una parte eso por supuesto influyó en que en el primer trimestre apenas el país pudo crecer un 1% 1.1 comparándolo con el 4.5 que se supone que debe crecer en todo el año 2023 no estamos cuadrando pero para nada y por supuesto eso se traduce en menos empleos por supuesto menos empleos porque si usted no puede construir va a ocupar gente en mano de obra para que se lo coman más todavía los costos imposible bueno pues otro tema importante en materia de economía en nuestro país es que las exportaciones es decir lo que el país vende fuera bajaron en ese trimestre 46 millones de dólares con respecto al mismo trimestre pero del año 2022 las exportaciones lo que el país vende fuera subieron 170 millones de dólares que quiere decir esto quiere decir que el aparato productivo nacional sobre todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos ha caído bárbaramente a partir de que a partir de la ley que aprobó este gobierno propuesto por el gobierno y aprobada por sus cámaras legislativas donde tiene mayoría para permitir las importaciones de alimentos terminados cuando digo alimentos terminados es que la cosa viene ya enlatada o empaquetada la comida y en cambio por supuesto los productores dominicanos a la quiebra hay un montón de quebrados ya hay gente regalando los productos regalando los productos agrícolas para que no se dañaran regalándolos dándolos gratuitos al pueblo dominicano que se lo coma sin cobrarle nada entonces dígame usted dígame usted se puede ir así de algún lado la economía dijo Bill Clinton cuando era candidato por allá por el año 1990 al expresidente George Bush padre es lo que importa a la gente en inglés se lo dijo así claramente a George Bush padre que era presidente de Estados Unidos y aspiraba a reelegirse es la economía estúpida es la economía estúpido y la economía sacó a Bush padre del poder perdió la reelección siendo el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en no alcanzar la reelección el último fue Donald Trump en el año de 2020 que tampoco alcanzó la reelección porque la economía determina la economía es determinante al fin y al cabo es la economía y esa economía en República Dominicana no anda bien y no hay mucha esperanza de que pueda mejorar amigas y amigos hay un tema que nosotros hemos pospuesto pero que ya tenemos que tratar y es el tema de la decisión que tomó la junta central electoral para obligar a los partidos a todos a reservar solamente el 20% para cada nivel de elección o sea el 20% de los senadores el 20% de los diputados el 20% de los candidatos a alcaldes el 20% etcétera de todos los demás niveles de elección esto fue anunciado antes de que la junta lo dijera fue anunciado al país nada más y nada menos que por el presidente Luis Abinader en un programa de radio que estaba inaugurando en un circuito importante de este país de medios de comunicación lo anunció el día antes y el día después estaba la junta anunciando esa medida como borrador como propuesta a los partidos y que ocurrió que 26 partidos de los 28 que están aprobados en la junta se pusieron a esto pero la junta lo impuso por encima de la voluntad de casi la totalidad de los partidos solo el partido de gobierno está de acuerdo y un aliado suyo que coincidencia solo el partido de gobierno y un aliado están de acuerdo con la resolución de la junta hay que decir esto para que nos entendamos mejor ustedes saben que es tradicional que se pacten alianzas en cada proceso electoral y resulta que los partidos grandes pueden hacer esa reserva de 20% los grandes pero no los pequeños que van a pactar por ejemplo no voy a decir nombre de ningún partido digamos un partido de 1% que los hay a montones y hasta de menos pero digamos de 1% ¿cómo se va a reservar de 32 senadores solamente 6? ¿dónde tiene ese partido pequeño candidatos a senadores que puedan ser digamos que elegibles votables? usted sabe que no que hacen la alianza con los partidos grandes para una posible victoria le pueden llevar candidatos a otros a otros niveles digamos que a regidores digamos que a diputados a directores de distritos municipales o a vocales pero no a senadores tampoco a diputados en su gran mayoría entonces lo que se está haciendo es favorecer al partido de gobierno que cuando no puede ofrecer una candidatura puede ofrecer un cargo en el gobierno atención transparencia por la que va a abogar el presidente Luis Abinader si nombra a los probables aliados antes de las elecciones que vienen evidentemente que lo que se está operando es una compra de esos partidos pequeños entonces la junta lo que tiene que hacer es modificar tal resolución y amparados en la ley cumplir con ella que es permitir que los partidos se puedan reservar el 20% del total de las candidaturas y no por nivel vamos a la pausa nuevamente venimos muy pronto con ustedes en Aristipo en el debate Trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte Aristipo en el debate Amigas amigos ya en el tramo final de esta entrega de hoy Aristipo en el debate vamos a referirnos al tema de la criminalidad y la delincuencia ha bajado le pregunto a usted que ha visto asesinar a varios empresarios en distintas partes del país ha bajado son asesinatos impactantes son gente prácticamente ya en retiro que se van al campo tal vez a disfrutar de una vida más tranquila en el caso de uno de ellos en Puerto Plata fue con su esposa los dos fueron asesinados por gente de confianza que se convirtieron en delincuentes en criminales entonces ha bajado de que otro en La Vega otro en otro sitio pero además un adolescente cae víctima de dos bandas rivales que se enfrentaron en un barrio de la capital entonces ha bajado de que de por Dios no nos becan congreso son historias son cuentos no ha bajado la delincuencia en nuestro país al contrario ha subido y le pongo como ejemplo de delincuencia a la señora directora de salud en Barahona la provincia de Barahona que en un audio que salió a todas las redes sociales amenaza con cancelar a las mujeres que no fueran a un acto que celebró en esos días el partido de gobierno oiga eso estamos en la era de Trujillo o tal vez en los 12 años pero eso no es nada el ministro de salud la suspendió que por cierto que la suspendió eso no es cancelación porque resulta que el presidente del PRM el partido de gobierno en Barahona salió en defensa de esa señora en forma airada como la van a suspender una compañera tan valiosa que lo que está es defendiendo al gobierno de ninguna manera aceptamos que la suspendan el presidente del partido de gobierno en Barahona manda más que el ministro de salud que le parece pero eso no es todo también salió el audio de una directora de distrito de educación en este caso de Puerto Plata de un municipio de Puerto Plata en los mismos términos el que no vaya está cancelado el que no vaya a la actividad del partido está cancelado eso uno pensaba que estaba superado que era cosa del pasado pero no es cosa de ahora del presente atención presidente Luis Abinader y su transparencia ética y honestidad en la campaña electoral nosotros en Aristipo en el debate esperamos que este tipo de cosas no se repita porque usted está oyendo eso eso es lo que sale al aire eso es lo que se capta y va a las redes sociales y provoca el escándalo pero y lo que no se capta y cuando se cuidan pero hacen lo mismo que le parece que tienen que ser muchísimos más que estas dos señoras dirigentes del PRM entonces nosotros esperamos que sí que haya que haya cierto control en esto por favor amigas y amigos se ha informado muy recientemente un diputado que lleva la cuenta del gobierno y sus préstamos que ya ha tomado lo que se llama en nuestros países un billón en préstamos en sólo dos años y unos cuantos meses este gobierno y por ahí vienen más por ahí vienen más porque en estos días se celebró en el país una conferencia o asamblea de un banco en el que participa la República Dominicana y anunció que se van a ceder también una millonada para hacer una carretera los préstamos no son malos por ser préstamos lo sabemos un préstamo blando quiere decir a largo plazo y con bajos intereses para algo reproductivo es importante y es bueno se debe tomar los préstamos duros y difíciles son aquellos que son a menos plazo para el pago de intereses y capital y a altos intereses como es el caso de los bonos soberanos que son así en ese en ese contexto entonces ¿qué quiere decir un billón? un millón de millones ha tomado prestado el gobierno del partido revolucionario moderno y del presidente Luis Abinader en estos días también amigas y amigos hemos visto a Monseñor Masalle el obispo Masalle de la iglesia católica tronar en contra del ministro actual de medio ambiente porque evidentemente que es una persona que no sabe lo que está haciendo lo dijo él mismo no lo dice Aristipo en el debate ni tampoco el obispo Masalle lo dijo él mismo y es porque el medio ambiente en este momento es uno de los peores desastres que tiene el presente gobierno y ahora corrupción en el presente amigas y amigos hablando de corrupción en el presente tenemos que mencionar porque no se puede olvidar está prohibido olvidar las cosas incorrectas y vamos a recordar el caso del senador de la provincia María Trinidad Sánchez cuyo municipio cabecera es nagua y sus negocios compromete de acuerdo con la ley los funcionarios y un senador es un funcionario del estado no pueden hacer operaciones de negocios con entidades oficiales mientras dure en el ejercicio de esa función entonces hay negocios multimillonarios con el caso de sus medicamentos que a eso se dedica él a eso se dedica él y promesecal es decir la entidad gubernamental que tiene que ver con la adquisición de productos esenciales en materia médica en materia medicinal que se supone que van destinados a la gente más pobre del país que no puede acudir a la farmacia ese hecho se ha dejado por la libre la señora que está a cargo de la ética gubernamental no se refiere a eso nunca se ha referido a eso nosotros nos vamos a quedarnos callados Aristipo en el debate tiene la obligación moral de recordar estas cosas como igual también hay otro caso de una persona que era contralor general de la república y por igual tenía una empresa o tiene una empresa que hizo muchísimos negocios con diferentes dependencias gubernamentales esto es falto de ética señor presidente eso es falto de transparencia y por supuesto también es falto de honestidad y no puede ser tolerado ni en campaña ni en tiempos que no sean de campaña porque está reñido con la ley y lo que está reñido con la ley es ilegal y entra en el plano del que debe ser procesado primero por supuesto investigado para esclarecer la verdad y para establecerla cuál es la verdad y luego claro que sí solamente no miren para un lado miren para todos los lados que la justicia se le supone ciega por eso se representa como una señora con una venda en ambos ojos no con una venda terciada como los piratas de antaño que se le atribuía que eran puertos porque en combates en peleas habían perdido un ojo la justicia si es ciega tiene que actuar contra todos porque al fin y al cabo los beneficiarios de una actuación judicial correcta es la sociedad dominicana amigas y amigos hasta aquí esta entrega del estipo en el debate esperamos que les haya sido de placer y contamos con su me gusta y contamos también por favor con sus comentarios hasta la próxima dominicanos si Dios quiere aristipo en el debate